Escuchen este ejemplo que nos va a ayudar a entender el nuevo decreto del gobierno para proteger la industria nacional. Antes, dos blue jeans que corresponden a un kilo llegaban al país por 8 dólares. Ahora ingresarán por 13 con el nuevo arancel de 5 dólares adicionales para telas, confecciones y calzado. Esta fue la buena noticia en Colombia Tech. Y fue una excelente noticia para los empresarios porque el gobierno les cumplió lo prometido. Este fue el anuncio hecho también en Medellín el pasado 28 de noviembre. La primera medida, la primera medida que quiero anunciar es un aumento temporal de los aranceles para las confecciones. Solo dos meses después de este discurso se firmó el decreto que protege la industria nacional. Esa noticia se celebró de la misma manera que los 25 años que cumplió Colombia Techs, porque el arancel de 5 dólares es solo una de las medidas que se van a implementar. No tengo ningún problema en prorrogar este decreto y esta medida seis meses más o un año más y de hacerle las modificaciones del caso en concertación con los sectores formales que están jugando con las reglas de juego que deben jugar en el comercio internacional. Colombia Techs tuvo 1.500 compradores de otros países, incluyendo los de la Unión Europea, que eran invitados especiales. Necesitamos socios nuevos, socios dinámicos, enérgicos, creativos y Colombia es uno de ellos. Cuando terminó Colombia Techs, los expositores confirmaron que las posibilidades de negocios llegaron este año a 100 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.